Hola, ¿qué tal? Les habla su seguro servidor, Humberto Vélez, y tal vez me recuerden por las voces de... Hola, ¿qué tal? Soy del Bosque de los Cien Acres, ¿me recuerdan? Ah, verdad que no te acordaste para nada. También tal vez me recuerden por voces como la de... Hola, soy Hubert Farnsworth, sí, el dueño de la estación de entregas multiestelares Planet Express. Quisiera ver este programa de YouTube, pero ya me puse mi pijama. ¿Aló? Soy Homero Simpson. Y estoy aquí, quién sabe dónde, pero no sé dónde estoy, pero quería estar en la taberna de Moe. Ciudadanos de Duloc, a partir de este momento instituyo que desaparecerá la Internet en todo Duloc. Cuando llega el programa más importante de televisión de todos los tiempos... Porque no me vas a decir, o sea, ¿cuál es? ¿Cómo que Dragon Ball, baboso? ¿Dragon Ball, dice este? ¿Y usted qué dice? ¿Cuál? ¡Winnie Pu... ¡No! El programa más importante de televisión... ¿Ustedes díganles estos dos cuáles? Ese, los Simpson, ya ves, todos dijeron. ¿Cuántos suscriptores tienen? ¿Cuántos suscriptores tienen estos dos cuáles son los 800? ¿800? ¿800? ¿Dijiste? ¿800? Los ocho, dijeron. Ustedes ocho, dijeron. Que los Simpson. Entonces, llega ese programa, el casting, pues, a la empresa, Audio Master 3000. Y no me invitan al casting, ¿tú crees? Entonces, dices, bueno, no que yo era el hombre más importante del momento. Pues, no, no lo era tanto. Si no me invitan a lo importante, pues, no soy yo el chiro, ¿no? ¿Quién sabe quién fue? Porque a mí no me invitan. Entonces, este, pasó el cliente... El cliente era McGronin, o sea, el cliente era la Fox. El cliente era, este... ¿Cómo se llama? San... 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 El productor de los Simpson, Al Jean, era el cliente. Matt Groening, la Fox, esos eran los clientes. Y no me invitaron, los de Audio Master 3000, o sea, no supusieron que yo pudiera hacer ese trabajo. No se entiende, porque uno tampoco tiene... Nunca tienes como productor tampoco una visión tan grande, ¿no? Tan amplia como Matt Groening, que ese sí la tuvo. O Al Jean, que la tuvo mucho más allá de la Fox, ¿no? Entonces, este, bueno... El caso que no me invitan, y hay siete días de casting ahí en esa empresa, pasaron todos, según me dicen, según me dijo el que dirigía el casting, que es mexicano, este, me dijo que pasaron siete días, y los, y Al Jean, ni Matt Groening aprobaban, escogieron a toda la familia, menos a Homer. Y decían, no, 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 es que no nos convence nadie, no, es que traigan, no, te trajeron a todos, y este, y en una de esas, un día yo iba saliendo de una sala de grabaciones de doblar a quien sabe quién, iba a otra, porque iba corriendo tarde para, para la otra grabación. Lo bueno es que iba en el mismo edificio, era una empresa enorme, tenía once salas en ese momento, era enorme. Entonces, este, iba corriendo por un pasillo y a la mitad del pasillo estaba el gerente de producción, jalándose los pelos, así, con una cara horrible. Como si su suegra le hubiera dicho, mañana me voy a ir a vivir contigo, idiota, se jalaban los pelos, así, y este, y entonces yo pasaba, pero lo vi y dije, no, pues es mi jefe, le tengo que hacer la vara, y sobre todo que en ese momento, yo todavía me creía, lo que el idiota me decía, que yo era el más importante para él, todo me decía todos los días y a cada rato, ¿no? Yo no sabía que se estaba haciendo ese casting, y menos sabía que no me habían invitado. Pero lo veo ahí todo fregado, y yo dije, no, lo voy a ayudar, porque este tipo me dice cosas bonitas. Caí, cual mujer, cual novia. Y entonces, este, voy con él y le digo, señor, ¿le pasa algo? Así como voz de doblaje, señor, ¿puedo ayudarle en algo? Y entonces me agarra de la mano y me jala por todos los pasillos de la empresa, y me empieza a hablar pestes de Al Jean y de los Simpson. Me dice, lo que pasa es que hay un gringo aquí, hay un gringo aquí, que dice que tiene la mejor serie de todos los tiempos, la serie más, pero eso corriendo, jalándome por toda la sala, y larga, que era la compañía enorme. Pero es una serie estúpida, fea, con unos monos amarillos, prógnatas, los monos son ágnatas, y este bruto dijo prógnatas. Y este, pero estaba tan enojado, y me dice, tienes siete días aquí haciendo el casting, y dice, todavía no se decide por quién va a ser el protagonista de la serie, y hágame el favor, qué falta de decisión. Y como aquí todo lo hacemos así en friega, tenemos que hacer los doblajes, que los gringos tardaron dos años en hacer un capítulo de los Simpson, aquí nosotros los tenemos que entregar en cuatro horas. Y entonces este ya estaba desesperado, porque tenían siete días de hacer el, oh, siete días, y no lo han encontrado. Pues ellos se toman su tiempo, nosotros lo tenemos que hacer todo en friega, ¿no? Pero ellos no. Y entonces este estaba enojado, porque siete días y no lo han encontrado, pero ahí me cayó una campanada bien fea. Tilín, 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 o sea, siete días de hacer un casting. Y no me enteré, y no me invitaste. Ahí fue cuando yo ya dije, mira, me calentito, y me empecé a sentir muy incómodo. Me dejé jalar, pero ya por pura inercia, porque él me jaloneaba, me seguía hablando pestes del pi gringo, de la pi serie, de la pi, de falta de decisión del gringo, que no, que por qué rayos, ¿no? Se decidía si ya le llevé a todos los actores y a todos. A mí no, a mí mal. Y no es porque yo pensara que yo lo pudiera hacer, ¿no? Sino estaba ninguneándome, la verdad. Entonces, este, finalmente llegamos a la sala y ya vi el mono ahí y dije, bueno, qué bueno, que no me veas amargo, que estaba horrible, un mono amarillo. Bueno, ahí está, no me digas que está hermoso, ¿no? Es una cosa horrible. Y entonces me lo enseñé y digo, qué horror. Entonces me dice, espéreme aquí, entretenga al gringo, entretenga al gringo, me dice. Fíjate, no, o sea, que falta de, bueno, el profesionalismo no es una cosa que se nos dé mucho. Entonces, este, la producción de doblaje, o sea, todo es así en santa fría, ¿no? Entonces, entretengame al gringo, dice, mientras yo voy a buscar un actor. Y yo que soy, ¿no? O sea, soy, yo soy actor, ¿no? No es que sea el mejor o que no haya más que yo. Aquí está, es que de repente yo, no vas a acordarme, lloro. Y se va a buscar un actor. Y yo me quedé peor de enchilado, ¿no? Aparte de que mi ningunea me insulta. Entonces, este, me quedé allí y ya vi como al jean le estaba diciendo a otro cuate mío que estaba ahí, este, haciendo la prueba para hacer la voz de Homero. Le explicaba a mi amigo con tal profesionalismo la personalidad de Homero, que pocas veces, afortunadamente sí me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado, pero no muchas veces. La facilidad de palabra que tenía este al jean para explicar exactamente lo que quería. O sea, porque ya ves que los productores, le dice el actor, ¿y cómo lo quieres? Mira, azul, pero verde. Institucional, pero relajado. Suave, pero fuerte. Dices, no, dime algo, hijo. O sea, dime un concepto, ¿no? Así son los directores. Pero este tipo decía, haz de cuenta que estaba haciendo un análisis psiquiátrico del mono. O sea, de Homero, ¿no? Decía, está clarísimo lo que dice este güey, ¿no? ¿Por qué no lo entienden, no? Y me asomaba. Y vi por qué no lo entendía. Porque mi amigo que estaba ahí estaba en estado inconveniente. Y yo dije, bueno, la falta de profesionalismo aquí es verdaderamente flagrante, ¿no? Con razón. O sea, los gringos estaban enojadísimos, ¿no? Que ni la empresa cumplía, ni los actores cumplían. Todo era una pachanga espantosa ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido? Y será siempre. Bueno, en algunos lados. Por fortuna no en todos. Ahí lo era. Y este... Y por lo menos en ese momento. Y entonces el gringo, al jean, el pi gringo, que no era otro que al jean. Ahora, yo no estoy diciendo que porque era al jean había que tratarlo profesionalmente. Yo creo que habría que tratar bien a todos los clientes, ¿no? A todos, aunque no se llamen al jean. Porque en ese momento al jean no era al jean. Al jean en ese momento no era nadie. Se hizo después. O sea, como... Él conocemos su nombre ahora, pero ahora, en ese momento no. Pero habíamos tenido que tratarlo como si fuera al jean, ¿no? Debíamos haber tratado al jean como si fuera al jean. Porque un día se va a convertir en al jean. O se puede llegar a convertir. Y si no, bueno, ya lo traté bien. Bueno, ¿por qué me quejo tanto? Si eso ya pasó hace 30 años. Pues porque seguimos igual, güey. Por eso me quejo. Bueno, el caso es que... Me deja allí. Yo veo aquello. Me asumo y digo, no, ¿cómo puede ser? Si este tipo está... No está bien. No lo puede entender. Pero había otra razón aparte. Al jean no habla español. Entonces le decía todas estas explicaciones en inglés. Yo las entendí porque mi mamá, que en gloria esté, me tuvo a bien mandarme a estudiar a Estados Unidos. Parte de mi escolaridad. Y yo aprendí allá. No porque yo quisiera, sino porque había que aprender inglés y no ibas al baño. ¿Dónde está el baño? ¿Quién sabe, no? Entonces tuve que aprender. Voy a ir a restroom para poder ir al baño. Y cuando regresé... Bueno, pero estando allá, pues conocí a Homero Simpson en persona. O sea, Homero Simpson es un gringo de clase media-baja. Igual que yo, pero gringo. Y siendo yo de clase media-baja, entiendo la clase social en cualquier país. Es lo mismo. No son los pobres, los fregados, los que no tenemos educación ni posibilidades de nada. Se comportan igual. El pueblo es pueblo en todos lados. El gobierno es el que... O la gente de arriba es la que maneja todo, pero el pueblo es el pueblo. Entonces conviví con ellos y supe cómo era el pobre gringo, que es Homero. Entonces cuando ese día, 1990, era mayo de 1990, estaba frente... No, no frente, sino oyendo al gringo lo que decía. Está fácil. Este lo que quiere es un gringo de clase media-baja, que ellos llaman white trash. Y yo dije, pues está fácil, pero este cuate mi amigo no le entiende, porque no habla español, ni inglés, ni ningún idioma. Y aparte, y los otros que entraron durante siete días, pues lo mismo, pues no le están entendiendo al gringo. Y no tienen este acercamiento con Homero que yo tuve gracias a mi madre, ¿no? O sea, no tenían esas herramientas, no estaban en el lugar preciso, en el momento indicado, pero con la preparación indicada, ¿no? Que ese es otro componente, son tres. Pues yo dije, ok, bueno, está fácil esto, pero para ese momento yo ya odiaba todo. Odiaba la serie, odiaba al gringo, al gringo, como se llame, al jean, odiaba a mi jefe, odiaba el doblaje mexicano, me odiaba a mí mismo, a la única que respetaba era a mi madre, porque era la única que había hecho algo bien ahí en ese conjunto, ¿no? El caso es que el jean dice, ya estoy harto, ya dénme un descanso porque no puedo más. Y en ese momento lo oye el jefe que me había llevado ahí, que se había ido a buscar a otro actor, venía entrando sin actor, no había encontrado a un actor. Y entonces aprovecha, me vuelve a jalar y me dice, no, 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 no se vaya, no, no, no descanse, pruebe a este. Este era yo. Pruebe a este mientras voy a buscar a un actor y dale con lo mismo, ¿me entiendes? Y se sale corriendo a buscar a un actor y el jean ya decía, y el Matt Groening ponía cara de, no seas payaso, o sea, ¿cómo que voy a buscar a un actor en la calle o qué? ¿Y de dónde trajiste a este? ¿Quién es este, no? Y me presentan allí y bueno, pues yo ya sabía de lo que se trataba. Había escuchado a Algin decirle a mi amigo 40 millones de veces todo lo que tenía que decir. Mi amigo no entendía, pero yo había entendido por lo que te dije. Y entonces yo le hablé en inglés desde que entré a Algin, lo cual lo relajó mucho al tipo, porque por lo menos alguien le entendía ahí, ¿no? Y entonces me volvió, me quería volver a explicar todo y le dije en inglés, ya estuve escuchando todo lo que quieres. Tú quieres un gringo de clase media-baja, quieres un white trash, ya está, vamos a grabar. Se quedó así, con los ojos abiertos como diciendo, con razón no progresan estos hijos de su... Y le vi la cara de eso, de decir, no, esto es el colmo, ¿no? O sea, no siquiera quiere hacer el procedimiento normal de que el director le explique cómo es el mono, porque él dice que ya lo escuchó afuera y porque ya sabe todo, ¿no? La prepotencia con la que yo se lo dije, además, no era digna de un profesional, ¿no? O sea, yo estaba harto, quería irme de ahí. Además, yo vi los monos, no me gustaron. O sea, dije, esta serie va a durar tres días, ¿no? El director aquel me dijo, esa serie va a durar tres meses al aire, no sé por qué se toman dando tiempo en ello. O sea, una falta de visión para los negocios que tenemos todos acá. Es verdaderamente pasmosa, ¿no? Entonces, digo, tenemos todos, ¿viste que me incluí? ¿Ok? Y me incluyo con seriedad, ¿no? No creas que con sarcasmo, o sea, me estoy incluyendo con seriedad. Entonces, este, entro ahí a la prueba, entonces el tal Jim dice, ¿Ok? ¿No quieres que te explique? Pues no te explico. Entonces, se fue a parar en una pared, le puso la cabeza así, con la pared y las manos atrás. Yo lo vi, dije, bueno, ¿qué le pasa a este? Pues estaba harto, ¿cómo qué le pasa? Ya se quería ir de ahí, pero él sí era profesional. Se aguantó. Mientras el otro iba a buscar un actor, él tenía que aguantar a este improvisado que lo fueron a buscar quién sabe dónde, ¿no? Como acostumbramos siempre, ¿no? Sacar al que vaya pasando por el pasillo, vente a hacer un casting. Capaz que le pegas, ¿no? Y capaz que le pegué. Me pusieron la escena, y este, la escena era una del primer año, por supuesto, pues no había más que un año escrito. Y este, y bueno, al final de la escena se voltea este, con un cambio de actitud verdaderamente pasmoso, me pone el dedo índice debajo de la nariz y dice, that's exactly what I want, I want this guy. Y yo decía, diablos, ¿qué quiere de mí este? Pues nada, ¿no? Yo lo lamenté mucho porque ya estaba totalmente negativo al respecto. O sea, lo hice bien, la prueba la hice bien porque no estoy acostumbrado a hacerlo mal a propósito, pero quería hacerlo mal para no quedarme con eso. Entonces salía el diablito y salía el angelito, no lo puedes hacer mal, no sé, así, hazlo mal, tú no te quieres quedar con esta estupidez. Y el angelito, hazlo bien, es que va a durar tres meses, pues por eso, hazlo bien. Total, que Gabriel Angelito lo hice bien, le gustó al gringo, y se fueron y me dejaron ahí en el pasillo, se fueron todos, se me dejaron ahí. Y dije, bueno, ya, ya está, ¿no? O sea, lo voy a hacer, y como va a durar tres meses, pues ya. Y me olvidé del asunto, hasta que unas cuantas semanas después, pues ya llegó la serie de fijo, y ya lo demás, pues ya. ¡Suscríbete al canal!